Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jim, bienvenidos de nuevo a Parasitive 2 y... No lo sé, pero quizás este sea el último capítulo, ¿vale? El último capítulo de esta impresionante serie, me estoy colocando bien en el micro porque... Lo veo un poco raro, parece como si se fuera a caer, pero bueno, ya está. Así que, bueno, vamos a continuar, que ya... ya os debía, ¿no? Os debía capítulo, pese a que el último que tuvimos, lo tuvimos de seguido, ¿vale? Tuvimos el capítulo, creo que fue el 14 y el 15, con un único día de diferencia. Así que, let's go, gente, let's go. Vale, para salir debo abrir el portón. Ah, pues, ábrelo. Ábrelo, chica, ábrelo. ¿Y dónde se abre esto? Aquí, ¿no? Uso la plataforma directora, pongo el coche en la plataforma, paso la tarjeta del lector, espero que se abra el portón. Vale. ¿Y cuál es? Ah, la de Bowman. Pues vale. Genial, vámonos. Vamos a pillar ya nuestro buga y... Nah, en marcha. Bueno. Vamos a ver qué tal. Ya está. Así de fácil y así de rápido. Y así se lo hemos contado, gente. Hemos cruzado todo este tramo de túneles muy, muy, muy rápido. Vale, aquí está. Salida, paseo, peatona. Es por aquí. Es un momento. One moment, gente. One moment. Voy a probar por aquí, por la... Está cerrado. Solo se puede seguir a pie. Vale. Vale. Ok. Vamos por aquí, entonces. Esto tan estrecho me da... Me da. Me da, me da, me da, me da, me da. Puto asqueroso. Vale. Y no le he dado. Oh, fuck. Sí, no sé qué más he hecho. Puma. Me ha envenenado, ¿verdad? Sí, me ha envenenado. Metabolismo no era... ¿Anticuerpo era? No sé qué era... Si era anticuerpo o metabolismo. Creo que el metabolismo era para... Era para... Para que me quiten menos, creo que era, ¿no? Te pilla por cojones, tío. Es que estos bichos dan un puto asco. Y allá, no seas tan rápida. Toma. No seas tan rápida, hija mía. Girándote y todas las cosas. Te pilla, te pilla. Es que te pilla automático. Es... Espérate. Toma. Venga. Levántate. Levántate otra vez. Armas y te levantas. En fin. Mil BP, que está muy bien. Dos objetos. Solución... Ringer. ¡Ah! Pote lo cambio. Te lo cambio por un... Tónico 3. El tónico 3... Lo utilizamos. Eh... Cartucho de escopeta de 12 con una sola aposta de gran poder. Slag. No tengo nada. La escopeta total no la estamos utilizando, gente. Ok. Por cierto, un momento. Un momento. Tengo... ¡Uuuh! Tengo 7.000. ¿Pero qué está haciendo? Luz del daño físico... Eh... Sí. Vale. Tenemos al anticuerpo, gente, a nivel 3. Esto es maravilloso. Bola de energía. Una bola de energía te protege del enemigo. What? ¿Esto cuánto cuesta? 3.000. Te protege del enemigo. ¿Qué hará esto? Pues no lo sé. Eh... Metabolismo cura los estados alterados. Cura. Quizás estaría bien. 4.000. Vale, no pasa nada. Hostia, fijaos el tiempo, ¿vale? De cura. De 30 a 18. Maravilloso. Bueno, vamos a reservar. Vamos a reservar. Vamos a reservar. Venga. Let's go. What? Espérate. ¡Ah! Primo. Aquí creo que había algo. Es la moto número 9. Lo que estaba en la mina abandonada. A la derecha tiene una mina con una grabada. No hay duda. ¿Y esto? Es de Yves. Muñeco de peluche. Vale. Maldito. Sí. Y que te zurzan. Que zurzan a los dos. Vale, por aquí no hay nada. Papá, papá. La cerrola eléctrica del portón queda al exterior. Qué extraño. Ya han entrado la contraseña. Ya han entrado la contraseña. Eh... Ahora va hasta con... Claro, como que han pasado por aquí. Supongo. Han pasado por aquí. Está clarísimo. Ya he abierto la cerradura. ¿Y qué? Ah, que tengo que ir por... Vale. Nos vamos a enfrentar otra vez a los tíos estos. No. Pum, pum. Vale. El grandote. Pues mira. No te voy a decir que no. Espérate. Vaya combo breaker que me acaban de hacer. ¡Ah! La parálisis de mierda, tío. Espérate. ¡No! ¡Vamos allá! ¿What? Entonces, ¿qué coño es lo que he abierto? Vale. Ah, es que hay cámaras también. Venga. Fuera, fuera. Para 10 BPs que me quitan. Uf, los estados alterados son... Jodidos. Ah, qué guay. Volvemos. Y aquí no va a haber uno, ¿verdad? No, hombre. Claro. ¿Cómo va a haber uno? Y me da. Vale. Voy a curarme. Iba a curarme. Eh. Perfecto, escena. Uh. What the fuck? Oh, wow. Esto sí que molaba, gente. Esto sí que molaba. Cierto. No recordaba que estuviera esto aquí ya. Como muchas cosas. Que no me acuerdo del juego. Vale. Espaditas. Toma. Dios, lo han dejado seco. Total. ¡Bumba! Me gusta. Me gusta vuestro estilo. Ahí, ahí. Como debe ser. Le han volado el brazo a uno, ¿vale? Te he visto y como le ha saltado el brazo. Sorpresa. Vaya ejército de bichos mutantes que estaba ahí esperándonos, ¿vale? Menudo puto ejército. Ok. Presidente, ¿cuál es la situación? La ocupación es casi total, señor. ¿Casi? Sí, casi. ¿Qué quieres decir? Hay un sector inaccesible a causa de una barrera biológica, señor. ¿Como la de Nueva York? Probablemente. Me acaban de informar que la... Ha roto la gente de Mist. En efecto, pero se ha confirmado la presencia de otra barrera. ¿No? Vale. Eh... ¿Cubriendo el objetivo? Es probable, señor. Pues aún no ha sido localizado. Y nuestro espía. No se ha puesto en contacto. ¿Quiere decir que hemos... Agotado... Nuestros recursos? Para eso está el plan D, señor. Con un bombardeo preciso y devastador se puede evitar lo peor. Como siempre, ¿no? Que no podemos. Bomba. Que se tuerce la cosa. Bomba. Y así. ¿Podrán retirarse los soldados? Lamentablemente no hay tiempo. Claro, pero tú estás ahí, ¿eh? Bien cómodo y bien a... A salvo. ¿Me pides que los condene? ¿Me pides que los condene? Estaba preguntando. Señor presidente. De su decisión depende el destino de 260 millones de personas. I know, I know. ¿Por qué lo digo en inglés? No sé. Septiembre. Seis. Dos mil. Año dos mil. El desierto de Mojave, Nevada. Vale. ¿Neomitocondrias? Veo que no están informados. Son el origen de las criaturas que exterminan Mist. O sea, ¿que el refugio está contaminado biológicamente? Una multitud de neomitocondrias cuyos huéspedes han muerto. Ahora buscan nuevos cuerpos. ¿Dónde alojarse? Interesante. Es una historia difícil de creer. De todo modo, mis hombres llevan trajes herméticos. No es garantía. Son capaces de controlar nuestras mitocondrias a distancia. Así que el traje, por muchos trajes que lleve, como si llevas el de Iron Man. Algunos se los dicen de haber luchado con monstruos. ¿Correcto? Pero por ahora ninguno ha mostrado síntomas anormales. Al menos habría que aislarlos y hacerlos examinar. De acuerdo. Tú eres la experta. A propósito, ¿cómo sabemos que tú no estás infectada? Con permiso, teniente. A ver, disculpa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me dices algo más? Oiga. Oiga. ¿Por qué han venido? Neutralizar al grupo terrorista. Ocupar su base, o sea, el refugio. Esa es nuestra misión. Vale. Es todo lo que puedo decirte. A eso tanto. Vale. ¿Puedo llamar por teléfono? Teniente... Esta tuya. Vale. ¿Qué? ¿Han llegado soldados? Sí. Y no son de la marina. No entiendo. De todos modos, tú vuelves al cuartel de inmediato. No, señor. No puedo abandonar a aquella niña. Agente Bree. Es una orden. Me da igual. No, señor. Tengo que salvarla. Con permiso. Vale. No voy a grabar ahora mismo. Ok. Eh... Cajas con raciones. Cajas con... Vale. No, pero no me dan ninguna. Un mapa de la zona de Drysfield. Lo... Campear con el... Vale. Puedes verlo pulsándosele. Guay. Tenemos mapa, gente. Eh... ¿Puedo pedirte que no mires eso? Eh... Había datos de los zombies. No han tenido tiempo de compilarlos aquí. Vale. Aquí un ordenador. Necesito... Desabueso, eh. Sí. Un ordenador con línea directa. Han venido bien preparados. Es un ordenador de los más potentes. Agente Bree. Te sugiero que respetemos la confinidad. Vale. No te preocupes, hombre. ¿Puedo llevarme algunas? Cómo no. Sírvete. Vale. ¿Y de qué son? Ah... Son Airbus. Las Airbus no... Las Airbus creo que eran las peores, ¿no? Bueno, que no eran tan buenas como las explosivas estas. Por cierto, tengo que comprar granadas. Vale. ¡Oh, Flint! Está por aquí Flint. Mira cómo huele el rabillo. Qué grande. ¿Y esto? Tiene algo colgado en el cuello. Has obtenido cápsula. Agua de MP2. Bueno, no me interesa. Flint. Flint. Gracias. ¿Qué... 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 ¿Qué hacía lo de la cápsula esta? A ver. Un momento. ¿Estaba aquí o estaba en...? Aquí, ¿no? Cápsula. Cápsula de Dreyfling en el collar. A ver. Carta de Douglas. Pequeño tubo que pondría que... Vale, mira. Una carta. O vale. Vale. Aquí sí que hay más municiones. Municiones. No me vendrían mal. Vale. ¿Y por qué no las pillas? Municiones no me vendrían mal, pero no las cojo. No me vendrían mal. Muy bien. Ehm... Ok. Vamos a ver, Rupert. No se te ve tan mal. Rupert. Me alegro verte. Estás hecho un poco polvo, eh, amigo Rupert. Yo no estoy tan contento. Tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Balas Magnum! What the fuck. Espérate. No puedo, tío. Gran pistola, la Magnum. ¿Te ha mandado Hall? ¡Qué milagro! Tenemos que hacer espacio, gente. No. He venido por mi cuenta. ¿Sabes que estoy fuera de servicio? Hasta que cure mi brazo. Está fuera de servicio. Buscad la paz en el desierto y míralo con lo que me encuentro. Sí. Una fiesta impresionante. Se parte, se parte el culo allá. Sí, muy grata. Pero si siguen las bajas, pronto no daremos abasto. Rupert, gracias. De nada. ¿Esto qué es? Todas mis cosas están dentro. ¡Ah, coño! El contenedor. ¿Qué caja abro? Demisionada, el cuarto del motel, el camión de frente a la mina. ¿Dejé algo? No. Aquí no dejé nada. Pero voy a soltar cosas aquí. Esto, por ejemplo. Que no sé para qué lo tengo. Pistola con gran capacidad de carga. La B950 no. Hydra tenemos 500. Escopeta. Fuera de aquí. Pistola con gran capacidad de carga. Esta es la que disparó con una ametralladora, me parece, ¿no? Granada. Tenemos un porrón. GPS, sistema de prisión global. Bien. Más, 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 más. Vale, tenemos dos espacios. Tónico. Solución de ringer. Tengo aquí una. Ja, ja, ja. Uy, proteínas. Pero es que no me caben, tío. Espérate, espérate. Vamos a utilizar las proteínas. Ahí estamos. Hombre. Es que no me voy a llevar más proteína porque es que, fijaos. No me cabe más nada. Sedante, backshot, lag, spray, 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 spray. Maravilloso. Maravilloso. Y esta solución de ringer. Es que prefiero, por ejemplo. La usamos. Ahí estamos. Y nos pasamos a la solución de ringer que nos cura el HP y el MP, ¿vale? Así que maravilloso. Los tónicos ahí. Y luego, ¿teníamos algo en el cuarto del motel? Sedante, sedante. Y tonfa. Nah. Ya está. Maravilloso. Vale. Rupert, please. Mi Magnum. Dámela. Va la Magnum. Y gran pistola. Ok. Voy a... Voy a encontrar la lanza granada. A ver. Uh. 44 Maeda. Valas diseñadas por el Dr. Maeda para su uso en la lucha contra las Zimzi. Guay. Las muevo. ¿Cuántos pasos tengo aquí? Dos, ¿no? Va. Gran pistola. Moongoose. Gran revólver que tengo. Lento de cargar, pero muy potente. Me lo creo. Es que tengo... Ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho espacios. Ocho espacios. Pistola con la carga. Alto. Y de Spartan. Está muy buena, muy buena, muy buena. Vale. ¿Y tú qué? ¿Puedo llevarme unas municiones? ¿Eres la gente...? Sí. Ah, vale. Que había que hablar primero con el soldado. Yo quería meter la mano ahí en plan... Venga. Hydra. Backshot. Bueno, tienen Hydra y no tiene Spartan, así que tampoco... Hydra tenemos 500, así que... Hola, perrillo. Trae algo colgado del cuello. Ah, vale. Lo del agua de MP, que no me interesa ahora mismo. ¿Este se podía dar el oso? Creo que era. Sí. Se le podía dar el osito. Flynn, estoy buscando a la dueña de esto. ¿Me ayudarás? Ay, de verdad. Y me ayudaba. Qué bueno. Qué bueno. No me acordaba de eso. Sabía que se podía hacer algo con el oso. Eh, ¿qué buscas? Quisiera hacer unas compras. Ah, la gente de Miss. Me han dicho que vendrías. Dime qué necesitas. Bien. A ver, tenemos 16.000 BP, que no está mal, pero... Metralleta calibre 9, flash incorporado, no me interesa. Cargador MP5, no me interesa. Nah, esto no me interesa nada. Municiones. Oh, Magnum. Pero no tengo lugar. Spartan. Spartan, Spartan. Vale, granadas. ¡Ah, no! ¡Carajos! Las Air Boost son mejores que las... Que las granadas normales. Estas son las peores. Estas, supuestamente, proyectiles calibre 40. Que rebotan y explotan en el aire. Ya no sé yo... Explosión... Burst. Power 270. Ah, vale. Quitan menos, quitan menos. Vale, 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 vale. Sí, sí. No me... Las granadas no son mejores. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Vamos a comprar... No, Pampán no. 5. Con 40... Coño, llevamos 46 granadas. Que quiero comprar de Magnum y tal. Armadura, vale. 12.800, tío. La mejor, ¿no? Nuevo sistema Land Warrior. Visor con detector de movimiento. A ver. 8 huecos. 60 de vida y 30 de MP. Nuevo sistema... Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Tengo... Yo tengo el chaleco táctico. Que tiene 50... Y 10. Realmente... Creo que me voy a quedar... Me voy a quedar el táctico. Porque fijaos, MP sí. El otro añade más. Y lo único que añade es 10 más de HP. En comparación con este. Y vale un pastón. Así que creo que me voy a quedar con este. Porque... Es que fijaos, 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 fijaos. Añade 10 más de vida. Tiene 8 espacios, igual que el que tenemos. Y lo único que sí. Que tiene 20 más de MP. Pero... Creo que no compensa... Uff. No compensa. Nos indica el HP del enemigo y detector de movimiento. No compensa. Realmente. Fijaos en este, por ejemplo. 40. Aunque tiene 5 espacios. No compensa. No compensa. Que no me llevo. Cojones. Nada. Vale. Ehm... Ok. Voy a... Es que no sé qué soltar. La proteína... Me hace falta un hueco, gente. Me hace falta un hueco. Dos huecos. Bueno, de hecho, podría ponerme... 500... Soltar la Hydra y ponerme Spartan, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. O directamente, también puedo soltar una solución Ringer e ir con 4 soluciones. Que yo creo que... Digamos, 3, 4... No, con 5 soluciones. Vale. Vale. Utilizamos esto para que no suba la vida. Tenemos dos huecos. Vale. Es que tenemos que comprar munición porque estamos en la mierda. Totalmente. Totalmente. Vale. ¿Sí? Con vuestro permiso. Municiones. Eh... De Spartan. Quiero comprar... Ta, 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 ta. Ahí estamos. 500. Perfecto. Ya está. Y de Magnum. Ta, 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 ta. Ahí estamos. 500 de Magnum también. Perfecto. Granada estamos bien. Regresamos bien. Y ya está. Vale. Pues gente, estamos ya preparados. Aquí nos podemos poner una solución de Ringer. Rua medicinal. Agua bendita. Esto no recuerdo qué es lo que hacía. La maeda. Las granadas. Y el rifle. Por cierto, ¿cuánta munición de rifle me queda? Que no lo sé. Ah, sí. 700 y pico. Vale. Pues vale. Vámonos. De hecho, creo que ya me puedo ir de aquí, ¿no? No soy ninguna heroína. Este es por todo el enemigo. Puedo ir de la mano. Eh, debe de haber... Vale. Creo que había que volver ya. Creo. Vale. El perrico nos... Creo que podrá abrirlo desde este pequeño tablero. El perrico nos acompaña. Flint. Ah, pues aquellos no son cámaras. Yo pensaba que sí. Flint, amigo. ¿Para dónde? ¿Para dónde Flint? Creo que te iba indicando, ¿no? Mira, mira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo huele, tío? Vamos a por la chica. Grande, Flint. ¡Grande! Bueno, por aquí no hay pérdida, básicamente porque solo hay un camino. Vamos, Flint. Por aquí. Por cierto, ¿sabéis lo que vamos a hacer? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Bueno, ahora no. Ahora no, pero me voy a cambiar de arma. Voy a cambiar la M4 por la... Ahora que tenemos Spartan. Sí, sí. Luego me la voy a cambiar. Por la pistola esa que dispara rápido. Vale, hay que volver. Hay que volver. Qué raro que no haya enemigos, ¿eh? Tampoco que no tardarán. No tardarán en salir. Vale, me están llamando aquí. Ah, gente bría. Habla el teniente Grant. No tenemos detalle, pero hemos recibido una orden de retirada. Creo que tú también deberías salir de ahí lo antes posible. No, aún no los hemos encontrado. Muy bien, entonces parece que es inútil insistir. Pero cuando hayas cumplido tu misión, regresas sin demora. Vale. Vale. Bueno, aquí realmente... Solo hay... Creo que solo hay un camino. Me parece, ¿no? Ah, mira, aquí hay otro camino. Esta creo que era la sala... Voy a ver un momento. Esta no era la sala del... Estaban criogenizados los bichos o algo. ¿No? Sí. Golem Freeze. Sí. Justo, 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 justo. Creo que de hecho era de donde salieron los... Monstruos, ¿no? De aquí. De aquí salieron los... Vale, los... Vale, los peones estos. Maniobras especiales... Bla, bla, bla. Realmente, gente... No sé si... No sé si me va a faltar algo para el final bueno. Supongo que sí, porque hace un montón de tiempo que no los rejuego. Creo que lo he ido pillando todo, más o menos. Pero algo se nos habrá pasado. Algo se nos habrá pasado. Pero bueno, que no me importa. Vale, no pasa nada. Vale, por allí en los puntos rojos... Ok. Vamos, Flint. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, Flint? ¿Dónde voy, Flint? Realmente... Deberían de cargarme un bicho... Que me hace falta... Para el tema de la... Energía parasitaria, pero bueno. Flint, ¿para dónde, amigo? No me... No me... No me... Está cerrado, está cerrado. A ver... Vamos a sacar que está oliendo. Para atrás, ¿verdad? ¿Es aquí, Flint? Perfecto. ¿Qué ha pasado? Son... Son los... Bueno, varios soldados, ¿no? De los... De los que han llegado. Soy del FBI. No puedo ver. Wow. Ha habido un escape radiactivo. Un calor tremendo. Lo he recibido de pleno. Estoy perdido. Tú escapa mientras puedas. Joder, pobre hombre. No te ha quemado la radiación. Tus células han generado calor por obra de las mitocondrias. Pronto recuperarás la vista. Bueno, menos mal. ¿En serio? Sí, no te preocupes. Hombre, mejor que ella no te lo va a decir nadie, está claro. Quisiera quedarme contigo, pero... Tengo una misión. Comprendo. Parece que tienes razón. Ya no me duele tanto. Bien. Creo que hasta podré andar. Bien. Flint. Quédate con él, ¿vale? Ah, se va a quedar el perrete. Ah, qué gracioso, colega. Como... Sí, ya me quedo. Buen chico. Grande Flint, tío. Grande. Oye, no vayas por ahí. Sí, sí voy. Tengo que ir por aquí. Bueno, pues... Genial. Vale. Pues mira. Hay un teléfono... B lucha en nombre de todos. Por supuesto. Vale, voy a guardar. Vale. Aquí una caja. La M9. La M9. El pech. El ego. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ok. Aquí supuestamente esto está rojo. ¿No hay enemigos? Cámaras, coño. Vale. ¿No me ven desde aquí? Yo encantado. Carga. Dios, ¿cuántas cámaras había? Por favor. 90. Ah, lo justo, tío. Tenemos las 4.000. Espérate, aquí no. Tenemos las 4.000 para la cura. Ahí estamos. Cura de nivel 3. Bien. Mi cuerpo presiente peligro. Lo pensaré mejor. Aquí dentro debe estar Eve. Hombre, gente. Yo creo que... Let's go, ¿no? El pavo este, tío. Eres very feo, compañero. Déjala ir. Vaya, vaya. Me imagino que esa será la voz que debe de tener, ¿vale? Ha llegado la mala de la película. Ahora está completo el elenco. Si te digo que te metas el sable en un sitio, ¿te lo metes? Está Kyle ahí. ¿Qué? 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 Adelante Cuando este bicho Adquiera Saldrá volando a esparcir el virus De alteración genética Pronto toda la especie humana Habrá evolucionado a MC Nadie quiere Convertirse en una MC Justamente por eso es necesario el cambio Justamente por eso ¿No entiendes? ¿Imbécil? La humanidad ha venido transformando su entorno En busca de una felicidad Uniforme E indolente Maldito seas ¿Quién eres tú para...? Oye, Madigan Madre mía, Madigan ¿En serio? ¿En serio, brother? Y nombre es el amor a Dios ¿Qué te llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te has vendido, Madigan, te has vendido Te has vendido, Madigan, te has vendido Te has vendido, Madigan, te has vendido Madigan, muy mal Muy mal, tío Madigan, muy mal Bien hecho, hombre Menos mal Has espabilado Maldito traidor Traidor puede ser Pero creo que la especie humana se merece otra oportunidad Madre mía, que tirazo le ha pegado en toda la mollera Se te ha acelerado la respiración, eh, amigo Iréis a la tumba conmigo Mejor que nada, ¿no? Mejor comer eso que nada Bien Ah, ¿ya estás bien? Bien Estaba fingiendo como cosa lógica Comprendo Lo supe cuando erraste el tiro Hombre, así como que un poco difícil fallar Vale, genial Vale, genial Sí, lo han hecho Wow, un satélite, ¿vale? Vale, genial 1 Antes de irse No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Desde ahí podrás bajar. Vale. Se me ha quemado la ropa. Si insistes, te doy una función de striptease. Muy gracioso. ¿Quién lo hubiera dicho? Kyle Madigan enamorado. Fijaos cómo está, ¿eh? Muerto. O al menos eso parece. Ok. Olvídalo que tengo una herida de bala. Ah, claro. Y eso significa que nos hemos jodido, ¿verdad? ¿Vale? 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 Ok. Por aquí pudo bajar. No sé realmente dónde hay que ir, pero ok. No pasa nada. Vale. De hecho... Ben room, elevator hall... Me suena que era por aquí. Me suena que era por aquí. De todas maneras... Gente, lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Porque es que llevamos... Casi una hora de capítulo ya. Creo que es... Pensaba que iba a hacer un poco más corto, pero no ha sido así. Así que nada, no pasa nada porque... En cuanto veáis este capítulo seguramente el otro estará... O lo habréis soltado al mismo tiempo. O cualquier cosa. Así que, gente, dejad un buen like. Apoyad la serie, si habéis disfrutado. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo.